Como Marcelo, Marcelo puede ponerle el centro, Marcelo Nia de fondo, Marcelo la pone... ¡Gol! De James Rodríguez, marca el colombiano en el 85, el cambio que surtió efecto para Zidane, el centro de Marcelo en el primer paro, James la empuja. Ahí va James, el golpeo, lazo y otro más en el Bernabéu, golazo de James Rodríguez, sensacional el golpeo de pelota más que golpearla, la acarició, la picó para superar la barrera azul del Getafe y marcar el quito del Real Madrid. La prolongación para que el otro corriera, etcétera. ¡Ojo, James en el área, encarado! ¡Gol! ¡Gol de James! Recibió en el área, acuró la pelota con el pecho, la bajó al verde para golpear con la zurda. Y va a tirar Diego Mariño, marca el cuarto el Madrid. En el vértice pisa área, Lucas levanta la cabeza, punto de penalti, James controla, recorta James, gol de James, ¡qué golazo! ¡Gol de James Rodríguez para el Real Madrid de las postrimerías de partido a menos de tres para el final, casi para el 90 de encuentro! James vuelve a poner tres goles de diferencia en el marcador después de una buena jugada entre Lucas Vázquez, entre Gesé Rodríguez, entre gol Lucas levantando la cabeza, pisando área. Y vamos a ver qué nos ofrece ahí James Rodríguez. Un disparo directo, ¡y el gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Lazo de James! En falta directa, en el 38. Pelota para el Madrid, levantó de cuchara Toni Kroos, el balón para Karim Benzema en posición de extremo el francés, en cara Benzema mete ese centro, pelota para James. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Mamma mía! Extraordinario del colombiano, dejando una gotita de calidad de las que ya mostró en el Mundial, recibió en la frontal, el zurdazo para arrancar las telarañas de la portería de Germán Lux. Isco se acerca a la pelota, recibe ya Isco. El balón para Cristiano, doble pared, ¡qué bonito! ¡Qué golazo! ¡Golazo de James! ¡Espectacular! El disparo del futbolista colombiano, la clavó por toda la escuadra después de una doble pared en esa asociación. Cristiano para Kroos, tiene opción de disparo, pero bien filtrando el pase de línea de fondo para Marcelo, a punto está de meterse un auto con el Betis, Toni Kroos. ¡Golazo para James de Chilena! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Es colombiano, pero marca también de Chilena. El cuarto gol del Real Madrid. La cara de Adán, que lo paró casi todo en la primera parte. James vuelve a marcar para el Real Madrid. Mira, el desmarque Cristiano Ronaldo, metió la cabeza a Trujillo y le llega a James. ¡Eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol de James Rodríguez! James no marca goles. James marca golazos. Parece que no lo tiene demasiado claro Carvajal el envío finalmente para Benzema. ¡Benzema con la escuela para James! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol de James Rodríguez! Todo en la jugada es maravilloso. El control más pase de escuela de Karim Benzema. Y el golpeo extraordinario, maravilloso, excelso de James Rodríguez para batir a Roberto. ¡Golazo! 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 Gracias por ver el video.